Cielo arriba, dejo hoy, camino a la cura me voy a cantar. Flores en los torales, bailan las choritas del carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna al cantar. Y están los remolinos en los arenales de le bailar. Y están los remolinos en los arenales de le bailar. Ramito de albahaca, niña lloranda, ¿dónde andará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a las abajerías, ya mi caballito no puede más. Me voy amor, si soy motivo para el olvido. Decime adiós, decímelo, que la paloma de tu pañuelo me diga no. Me diga no, me dices no, pero tus ojos se van conmigo. Por donde voy, huellita soy. Que vuelve como dos veces del río a mí, del cielo a vos. Que sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo adonde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se te olvidó.